Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman, por favor? Buenos días. Muy bien. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poquito de lo que hemos venido trabajando ya clases anteriores, ¿sí? A ver, ¿quién me podría manifestar qué hemos desarrollado, qué términos hemos dado con el ser, de qué términos hemos hablado? Mis, usted ya no voy a poder contestar porque estoy en mi trabajo. Solamente voy a estar escuchando. A ver, los demás. Igual, mis, estoy en el trabajo. ¿Qué más? Mis, este, de lo que trabajé de la semana pasada, yo no entré. Yo entré cuando empecé. Hablaron de los tipos de comunicación, cómo se podían comunicar en las personas, por escrito, por medio de una conversación, una comunicación oral, telefónica. Muy bien, sí. Hemos estado desarrollando las definiciones básicas de qué es la comunicación, ¿no? Nosotros debemos de entender primero qué es la comunicación y en qué se enfocan. Muchas veces lo que normalmente realizamos es que cuando nos preguntan, nos dicen qué es la comunicación, nosotros mencionamos es comunicarse, ¿no? Y esa definición muchas veces es redundante, ¿no? Porque comunicarse, si bien es cierto, significa el acto de dialogar, el de conversar con otra persona, pero por sí sola cuenta con otra definición, ¿no? Entonces hemos hablado sobre estas definiciones y sobre los tipos, ¿no?, de comunicación que nosotros debemos de tener en cuenta. Sí, entonces dijimos que la comunicación va a ser aquel intercambio de información que nosotros realizamos con otra persona. Cuando nosotros vamos a comunicarnos, vamos a intercambiar información, ¿sí? Vamos a intercambiar información, pero este tipo de información que vayamos a intercambiar tiene de particular una característica, ¿cuál será? ¿Nadie? A ver, cuando nosotros manifestamos sobre respecto a la comunicación, decimos o dijimos que cuando nosotros nos vamos a comunicar la información que nosotros debemos de brindar debe ser una información nueva, ¿sí? Una información relevante, una información que llama la atención a la otra persona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos a comunicar, siempre debemos de brindar una información nueva, ¿pero por qué? ¿Por qué? Para cumplir con los objetivos que tiene la comunicación, que es el acto de comunicarnos, que es el hecho de llamar la atención de la otra persona, porque si bien es cierto, nosotros nos comunicaríamos y manifestaríamos una información que ya se conoce, que ya la otra persona tiene conocimiento sobre ello, obviamente vamos a poder interpretar de que no vamos a poder diferenciar, o mejor dicho, no vamos a poder llamar la atención de la otra persona, ¿sí? Y va a perder el objetivo, ¿no? Que es de entretener, ¿sí? Y vamos a ver que no vamos a lograr una comunicación eficaz, ¿sí? Vimos también los diferentes tipos de cómo es que se relacionan según el receptor, según el emisor, ¿cierto? Cómo es que nosotros nos comunicamos, ¿no? Si bien es cierto, hemos, en el transcurso de nuestra vida, lo más básico que hemos conocido son los dos tipos de comunicación, ¿no? Que es la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística, ¿cierto? Pero hemos visto que hay una gran variedad, ¿no? Tenemos la comunicación directa, la comunicación indirecta, que se va a relacionar según el espacio, ¿cierto? Dijimos que una comunicación directa, ¿en qué nos enfocamos? A ver, chicos, recuerden que su participación, de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, se registra la asistencia. Bueno, me parece que no... No hay nadie presente, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces, cuando nosotros vamos a ir hablando, hemos hablado sobre eso, hemos hablado sobre los nombres que le podemos dar a estas... Al diálogo que nosotros vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, cuando conversamos, vamos a tener un nombre, cada uno de nosotros, pero netamente en el área de comunicación, ¿no? Nos van a denominar con un nombre específico, ¿sí? Que va a ser conocido como el proceso, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos, vamos a seguir un proceso, un proceso para que nuestra información llegue a la otra persona. Cuál es ser un emisor, un receptor, hay un código, hay un canal y hay un contexto. Cuando hablamos del emisor, vamos a hablar netamente de la persona quien es quien inicia esta conversación, inicia el diálogo y emite la información primero, ¿no? Entonces, tú cuando estás en un diálogo, en una conversación, si tú inicias la conversación, se te va a denominar con el nombre de emisor. Ahora, el que lo recepciona, que es a la persona a quien le estás enviando el mensaje, se le va a denominar como el receptor, ¿sí? Y la información concreta que tú das como emisor hacia la otra persona, se le denomina como mensaje. ¿Ya? Entonces, tenemos al emisor, al mensaje y al receptor. Ahora, dijimos también que el emisor, aparte de enviar el mensaje, antes de enviar ese mensaje, realiza una previa creación, ¿no? Creación de la información que vaya a brindar, que se le denomina la codificación. ¿Sí? Si nosotros hablamos del acto de codificar, ¿sí? Vamos a relacionar lo que lo realiza el emisor. Lo realiza el emisor, pero codificar significa crear. Pero esa creación del mensaje que realiza el emisor, lo hace mentalmente. Sí, lo hace mentalmente. No es algo que nosotros vayamos a visualizarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el emisor, al crearlo, no coge quizás un papel o algo físico para poder manifestar qué es lo que va a enviar, si no sucede rápidamente en nuestra mente. Y esto normalmente sucede, ¿por qué? Porque la comunicación, una de sus características, ¿sí? Una de sus características es que es espontánea. ¿Sí? Entonces, como es espontánea, ¿qué quiere decir? Que sucede en el momento. Si yo me encuentro con una amiga, voy a comunicarme rápidamente. Pero ese acto de comunicación ya sucedió en mi mente, ¿no? Ya codifiqué el mensaje, ya he creado el mensaje. Ahora, como eso realiza el emisor, el receptor lo va a interpretar. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando tú manifiestas algo a otra persona, esa otra persona, ¿quién es que la persona que recepciona tu mensaje, él va a intentar interpretar tu mensaje, ¿no? Va a tratar de comprender o entender tu mensaje. Entonces, ¿qué está haciendo? Está decodificando el mensaje. Que normalmente en término coloquial se le denomina que va a o está intentando desarmar el mensaje, ¿no? Pero no desarma letra por letra, sino lo va a realizar mentalmente también, ¿no? Que es el acto de interpretación. Y que es el acto de interpretación del mensaje. Ahora, si ya tenemos un emisor al mensaje, al canal, si digo al receptor, vamos a tener un canal, que es el medio por el cual va a viajar nuestro mensaje, ¿no? Que quiere decir, es el medio que nosotros vamos a usar para poder comunicarnos con él. Si nosotros nos ubicamos presencialmente o quizás nos encontramos, estamos físicamente, tanto el emisor como el receptor, vamos a usar un canal natural, ¿sí? Vamos a usar un canal natural. Ahora, pero si yo, por ejemplo, hago una llamada a otra persona que vive, que se encuentra en otro lugar, yo voy a hacer uso de un canal técnico, ¿sí? Entonces, cuando hago uso del canal natural es cuando yo no voy a hacer uso de ningún otro objeto, sino simplemente de mi voz, ¿sí? Y canal técnico sí es cuando yo voy a usar cualquier otro objeto que haya sido creado por el hombre que me ayude a comunicarme con la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo igual me comunico mediante un papelito, le mando un escrito a alguien, estoy haciendo uso de un canal técnico. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso del papel. ¿Para qué? Para yo comunicarme, para yo manifestar mi mensaje, ¿sí? Entonces, ese es en los dos tipos de canal. Tengan en cuenta canal natural, cuando yo no uso ningún otro elemento, y canal técnico cuando yo hago uso de cualquier otro objeto que haya sido creado por el hombre, ¿sí? Y por ahí tenemos luego el código, ¿no? Que es el idioma que nosotros usamos para comunicarnos. ¿Qué tipo de idioma, no? Y aquí entra a tallar lo que son, lo que hemos hablado de los tipos de comunicación, que son la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Para yo identificar, por ejemplo, el código, ¿qué hago? Identifico qué tipo estoy usando. Si hago uso de mi lengua, español o inglés o el quechua, estoy haciendo un uso de la comunicación lingüística. Y cuando hago uso, por ejemplo, para comunicarme de colores, de sonidos, voy a estar haciendo uso de un código no lingüístico. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto al código, ¿no? Entonces, si yo te planteo una situación y te digo, María conversa con Pepito en el salón de clases de comunicación sobre el habla, ¿ya? ¿Qué tipo de código está empleando o está usando? María. A ver, Cindy. ¿Cuál sería el código? Roxana. ¿Lingüístico, profesora? Lingüístico, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos a enfatizar o vamos a priorizar, vamos a decir que es lingüístico, pero a la vez usa el código español. Ya, vamos a diferenciar qué tipo de lenguaje se está usando. Y por último, vamos a tener el último elemento que es el contexto. Ya, cuando hablamos del contexto, vamos a hablar sobre el lugar donde se está realizando el diálogo, ¿ya? El lugar donde se realiza la conversación, ¿ya? Por ejemplo, en la situación que te he dado, ¿cuál sería el contexto? Profesora, ¿puede repetir? No entendí. En la situación que les he planteado, ¿cuál sería el contexto? En la situación de María y Pepita. ¿Dónde están conversando? Mis, que conversan en el área de comunicación. En el salón de clases de comunicación. Ese sería el contexto. Ya, y de esa manera yo desarrollo este tipo de ejercicios. ¿Por qué hago hincapié? Porque he visto que hay muchos errores en cuanto al desarrollo de los ejercicios de este tipo, ¿ya? Les cuesta mucho el hecho de desarrollar o interpretar los elementos de la comunicación. He visto que cuando se les solicita la interpretación, lo que me colocan es la definición. Y más no me identifican los elementos o quienes cumplen la función de estos elementos. Sí, y eso es lo que normalmente se te solicita, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice, en la siguiente oración, identifícame los elementos de la comunicación. Entonces, ¿qué te está diciendo? Y la oración te lo manifiestan, entre comillas. ¿Qué tienes que hacer? Analizarme la oración. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es por parte del proceso de la comunicación, ¿no? Hemos visto que sigue un proceso para poder desarrollarse, para poder manifestarse, para poder realizar o llevar a cabo el acto comunicativo. Ya no es que yo hablo y no sucede nada. Pero estas situaciones suceden mentalmente. ¿Ya? Está sucediendo mentalmente. Entonces, estos son términos básicos que nosotros debemos de tener en cuenta para poder comunicarnos con él. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? O alguna consulta, alguna duda. Todo claro, profesora. Muy bien. Cualquier duda, por favor, me la hacen saber. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando respecto a la comunicación. Pero, vamos a tener en cuenta diferentes terminaciones. ¿Se observa en mi pantalla, verdad? Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre el lenguaje. Hemos hablado sobre la comunicación, sobre cuál es este proceso, este acto comunicativo. ¿Sí? Y vamos a hablar sobre el lenguaje. ¿Ya? Ahora, vamos a diferenciar lo que es lengua, habla y lenguaje. ¿Ya? Cuando nosotros nos van a hablar sobre qué tipo de lenguaje estás usando, nos vamos a referir a la facultad que nosotros usamos para comunicarnos. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué tipo de mensaje tú estás enviando? ¿Y cómo se le denomina? Por eso se le da al lenguaje como la facultad de comunicarnos usando tanto signos orales como también escritos. Y se concreta en el uso de uno o más lenguas, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a comunicar, vamos a hacer uso de uno o más lenguas de acuerdo al lenguaje o el idioma en el cual nosotros nos comunicamos. Y este lenguaje va a tener diversas funciones, ¿ya? Que son las funciones del lenguaje. Tenemos la función representativa, la función expresiva, la función apelativa, metalingüística o también denominada metalinguaje, fáctica o de co-contacto, poética o estética. ¿Ya? Pero cada una de estas definiciones, o mejor dicho, funciones que va a tener el lenguaje va a tener una cierta característica, ¿ya? No se va a relacionar o no se va a manifestar de la misma manera, ¿sí? Cada una de ellas tiene un contexto, tiene una función principal. Entonces, el lenguaje es cómo nosotros nos vamos a comunicar con otras personas, ¿ya? Ahora, el lenguaje va a tener ciertas características que debemos de tener en cuenta, al igual que el acto o que la comunicación, ¿no? Uno de ellos que el lenguaje va a ser racional. ¿Por qué decimos que va a ser racional? Porque nosotros vamos a usar nuestra razón o nuestra inteligencia para poder comunicarnos con otras personas. Entonces, ¿qué quiere decir que el lenguaje es racional? ¿Por qué? Porque es pensado, es razonado antes de desarrollarla, ¿sí? Y es universal. ¿Por qué decimos que es universal? Porque se habla a nivel mundial. Todos los seres humanos lo desarrollamos, ¿sí? Y es innato, ¿por qué? Porque lo vamos a relacionar, o mejor dicho, es propio de cada uno de nosotros, ¿sí? Es, todos nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Por eso decimos que es innato. Y es aprendido, ¿por qué? Porque el transcurso del tiempo o de la, de nuestras vidas, de cada ser humano, nosotros vamos aprendiendo y mejorando nuestro lenguaje. Porque no hablamos, al igual que hablábamos quizás cuando éramos pequeños, ¿cierto? En el transcurso de nuestra vida y con las, viendo o relacionándonos en la sociedad, vamos a ver de qué se van a ir aprendiendo nuevos términos, nuevas definiciones y nuestro vocabulario va a ir engrandeciendo, ¿no? Vamos a conocer mucho más palabras. Y es convencional, ¿por qué? Porque vamos a usarlo en nuestros diferentes contextos, ¿sí? En diferentes situaciones, ¿sí? Mejor dicho, que nosotros como personas hablantes vamos a relacionarlo, vamos a hablarlo en diferente, de acuerdo a nuestra, a nuestro contexto, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos manifestar algo, algo sentimental, algo, algo que nos nace, el corazón, un sentimiento, nos estamos comunicando en diferentes contextos. Si vamos a brindar una información relevante, una información que sea noticia, una información dando explicaciones, también lo vamos a usar en otros contextos. ¿Sí? Y es de doble articulación, ¿por qué? Porque el lenguaje va a tener doble, la mayoría de ellos va a tener doble interpretación, ¿no? Y como es convencional, se adecúa a la situación. ¿Ya? Ahora, entonces, a los cuales se les va a denominar como planos de lenguaje, ¿no? Los planos de lenguaje van a ser dos, lengua y habla, ¿sí? Pero como les decía, ¿no? Hay una diferencia. Lenguaje es como nosotros nos comunicamos. Y lengua es ya el conjunto de signos, ¿no? El código que ya una sociedad, una comunidad va a usar para comunicarnos. Mejor dicho, ¿qué cosa? El idioma. Y ya el habla es la materialización de esta lengua, ¿no? Ya el efecto, ¿no? Que como nosotros nos comunicamos, ¿sí? Y va a depender, el habla va a ser característico o va a depender, dependiendo donde nosotros nos encontremos, ¿no? Mejor dicho, a los cuales se conoce como, dejo, no todos manejamos el mismo habla, ¿sí? Entonces, como acá nos dicen, ¿no? La lengua es un sistema de signos al cual se le denomina código que una comunidad va a usar para comunicarse, ¿sí? Y se va a caracterizar, ¿por qué? Por ser social, ¿sí? Es abstracta y también psíquica. ¿Por qué? Porque se localiza en nuestra mente, ¿sí? Nos llega una herencia como algo histórico, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Que cuando nosotros nacemos, nosotros lo primero que vamos a aprender es a hablar el idioma de nuestros padres. El cual es una herencia, ¿no? Que nosotros debemos de aprender a comunicarnos. Y el habla ya es el uso que cada uno de los individuos hacemos para, ¿sí? Conformar la lengua, ¿no? Cómo nosotros empleamos esta lengua para, o esta lengua y la materialización ya es el habla, ¿no? Como cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Es la realización ya de la lengua. Y por lo general es concreta, ¿sí? Y variable también porque va a depender dónde nos comuniquemos, ¿sí? Acá tenemos una pequeña frase, ¿no? Que nos dice que la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y producta efectos. Pero a su vez, el habla es necesario para que la lengua se establezca y evolucione, ¿no? ¿Qué les quedará decir esta pequeña frase? ¿O qué interpretan de esta pequeña frase? ¿Qué? 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 Roxana, Stephanie, Emma. ¿Qué interpretan de esa pequeña oración? ¿Mis, en la imagen es que están dialogando para poder escribir en una hoja? No, no, no. De la imagen no, sino de la frase que interpretan cuando decimos que la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca efectos. Pero a su vez el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué lengua estás utilizando, si es español u otro idioma? Ya, pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Gracias. 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 Refleja el hábito importante, pues limita su libertad expresiva. A ver, cuando nosotros vamos a hablar sobre que nos dice que la lengua va a ser, mejor dicho, que el habla es fundamental y es necesario para que la lengua se establezca. ¿Qué quiere decir ello? Que la materialización que nosotros realizamos de nuestra lengua, mejor dicho, que al hablarla, ¿sí? Nosotros ya vamos a establecer una lengua, por ejemplo, nosotros hablamos el español, pero donde vayamos vamos a establecer esa lengua y vamos a hacer que con el transcurso del tiempo evolucione y eso es lo que hacemos quizás como familia, ¿no? Por ejemplo, nuestros padres nos han manifestado una lengua, la lengua que ellos lo dominan, por así decirlo, ¿no? Entonces, ellos han establecido ya esa lengua en nuestra vida diaria de nosotros, con el cual hemos ido creciendo y esa lengua ha ido evolucionando, ¿no? Porque quizás ellos nos se comunicaban de una manera, ¿no? Pero nosotros, dependiendo de la sociedad a la cual nos relacionamos, vamos a comunicarnos también, pero ya evolucionando, mejorando la lengua, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, acá que nos dice que hay una norma, ¿no? Que todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, es habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectar el sistema, ¿sí? Y va a reflejar el hábito importante, pues, va a limitar su libertad expresiva, ¿ya? Entonces, se adecua a lo que normalmente nosotros tenemos como sociedad, ¿no? Ahora, pero esta lengua que nosotros vayamos a aprender o vayamos a conocer va a tener diferentes variaciones, ¿ya? Uno de ellos se le denomina el dialecto, ¿sí? Ahora, aquí llamamos dialecto, ¿sí? Es cuando la lengua va a estar determinado por un lugar, ¿ya? O mejor dicho, puede ser un país, puede ser una región o una zona, ¿no? Que ya va a estar determinado por un lugar y va a tener diferentes variaciones. Por ejemplo, ¿no? El castellano que habla el limeño no va a ser igual que el que habla un loretano, un peorano o quizás también alguien de la sierra. ¿Ustedes han notado esa diferencia que hay entre los limeños y personas de otras localidades? Sí, mis, los de otras ciudades a veces tienen un dejo para que puedan hablar. Exacto. Entonces, a eso se le denomina como dialecto. La pronunciación, la escritura muchas veces va a variar, ¿sí? Donde dice acá, ¿no? Hay diferencias en cuanto a su pronunciación, su vocabulario, la escritura, ¿sí? Y cómo ellos también elaboran oraciones, ¿sí? Mejor dicho, cómo ellos se comunican, ¿sí? Y qué significado le dan a cada una de las palabras. Por ejemplo, a nivel fonético en Lima dicen calle, calle, ¿sí? Con y, griega. La pronunciación es con y, griega. En las provincias decimos calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Y a nivel sintáctico, por ejemplo, ¿no? De la esquina de su casa, su kiosco está, ¿cierto? Y a nivel morfológico decimos, ¿no? Un pancito, panecillo, pancico, por ejemplo. No compro un pancico, ¿sí? Y a nivel semántico dice, ese viejo está salado. En Perú, ¿qué significa? Significa una persona sin suerte, ¿sí? Que no le ha ido bien. Y cuando digo, la ropa está salada. ¿Qué digo? En Chile, por ejemplo, ¿qué significa? Significa costosa. Entonces, ahí, a nivel semántico, también las oraciones o con donde nosotros lo manifestemos, va a tener diferente significado. ¿Sí? Hasta ahí me dejo entender respecto al dialecto. Ahora, a nivel sociolecto, ¿sí? Nosotros vamos a hablar, el nivel sociolecto se va a relacionar ya con la sociedad, ¿no? Que va a haber niveles sociales para que mi lengua o mi lenguaje, ¿sí? Mi lengua sea presentada, ¿no? Que va a depender de la sociedad donde yo haya crecido y voy a manejar el lenguaje de esa sociedad, ¿no? ¿Por qué? Se relaciona, se caracteriza, ¿por qué? Porque la lengua va a variar de profundidad, tanto a nivel social como a nivel geográfico, ¿no? Y las diferencias de hablas va a estar dentro de una comunidad y se va a deber a la influencia de factores geográficos, ¿sí? Recordemos que no en todas las sociedades, ¿sí? O comunidades se habla de la misma manera, ¿sí? Y va a tener una línea de separación, ¿no? De una lengua que va a ser determinada por la posición, dependiendo de la posición también socioeducacional, ¿no? Que no vamos a hablar quizás al igual que una persona que ya es profesional, una persona, un niño, por ejemplo, ¿no? No vamos a manejar el mismo lenguaje. Entonces, ese es el nivel sociolecto, ¿no? Que va a tener esa pequeña variación. En lo cual va a tener tres sitios, ¿no? Que es el interlecto, que son dos lenguas, el mesolecto, ¿sí? Que va a haber un intermedio entre lo oculto y lo vulgar. Y el idiolecto, que es propio de cada individuo, ¿sí? Y acá tenemos, ¿no? Los niveles de la lengua, ¿sí? Que es el esquema diastrática, que son los niveles de la lengua en los cuales nosotros nos podemos ubicar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de manera popular, de manera vulgar, ¿sí? Estamos en un nivel subestándar. En el nivel estándar ya vamos a ver un lenguaje culto, un lenguaje coloquial. Y en el nivel súper estándar, que es ya la lengua literaria, que mayormente lo manejan los escritores, los estudiados de la lengua. Ellos manejan ya otra terminología, ¿sí? El cual también estos niveles de la lengua va a variar dependiendo en qué situación, en qué contexto nos vayamos a estar relacionando, ¿sí? Hasta ahí me dejo entender. Me dejo entender, Roxana, Stephanie, Emma. ¿Sí? Recuerden que de acuerdo a la participación, yo ando registrando la asistencia de cada uno de ustedes, excepto las que me han mencionado que se encuentran en su trabajo. Muy bien, entonces esos son los niveles de la lengua que nosotros debemos de tener en cuenta. Pero acá vamos a diferenciar, ¿no? Lo que es la jerga y la replan. Cuando nosotros hablamos de jerga, muchas veces quizás hay quienes lo interpretamos de una mala manera, ¿no? Que son vulgaridades. Y no, la jerga normalmente se va a relacionar dependiendo qué tipo de palabras tú estés haciendo, ¿no? Según la Real Academia Española, va a definir a la jerga como un lenguaje especial, ¿no? Y familiar que van a usar un grupo de personas de ciertas profesiones y oficios, ¿sí? Dependiendo en el contexto, ¿no? Que se vayan a relacionar, ¿sí? Por ejemplo, yo con mis amigas o amigos no voy a hablar de la misma manera que quizás esté hablando con ustedes, ¿cierto? Voy a usar un tipo, ¿cierto? O un cierto tipo de jergas, ¿sí? Ahora, ¿a causa de qué sucede eso? ¿Por qué? Porque las personas van a estar determinadas por su grupo social. Van a identificarse con ellos, ¿no? No vamos a esperar que una persona de 12, de 13 años se comunique de la misma manera que nosotros, ¿cierto? Que una persona de 20 años, de 30 años, ¿cierto? El cual va a ser determinado mucho también por la edad, ¿no? Porque el vocabulario tampoco es el mismo, ¿sí? Y también por el acto de, se le denomina corrupción del lenguaje, ¿por qué? Porque se adecua, o mejor dicho, estas sociedades o este grupo de personas hacen de que la lengua sea adecuada a ellos con sus propias interpretaciones, ¿sí? Ahora, hay tipos de jergas, ¿sí? No hay jergas profesionales, jergas sociales, jerga familiar, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿no? Los profesionales son cuando nosotros vamos a usar diferentes tipos de términos solamente en nuestro ámbito profesional, mejor dicho, en nuestro trabajo, que solamente vamos a conocer. Por ejemplo, ¿no? Yo con mis colegas voy a hablar un tipo de términos que quizás otra persona no los interpreta o no los conoce a cabalidad. Entonces, eso se le denomina jerga profesional. Y lo mismo sucede con los doctores, ¿no? Por ejemplo, los doctores, al estar en su centro de trabajo, van a usar ciertos términos que solamente entre ellos van a lograr conocer o interpretar el mensaje, ¿cierto? Porque si, o por ejemplo, un matemático no va a usar una terminología, porque son todos los términos, ¿ya? Entonces, a esas frases o oraciones que ellos manejan, se le va a denominar como jergas, ¿sí? Y luego tenemos la jerga social o argot, ¿sí? Que va, esto sí es usado por ya los deportistas, por los mineros, por las diferentes actividades que se relacionan, ¿sí? Y la jerga familiar ya es como nosotros nos comunicamos en nuestro ámbito familiar, ¿sí? En nuestro entorno familiar y va a depender de ello, ¿sí? No, por ejemplo, cada familia, ¿sí? Cada grupo familiar va a tener sus propios mensajes, sus propias jergas o sus propias frases que quizás otra familia que no esté acostumbrada a ello no va a poder interpretarlo o para ello va a resultar extraño, ¿sí? Y, por ejemplo, acá tenemos algunas jergas, ¿no? Jergas peruanas. Por ejemplo, afanar tiene dos interpretaciones, ¿sí? Uno que es robar y el otro que es enamorar. Cuando yo digo, por ejemplo, me afanaron la billetera, entonces, ¿qué quiero decir? Que me robaron la billetera. Y otro que es enamorar, galantear, pretender. Cuando yo digo, no, oye, deja de estar afanando a esa chica, pues, dicen, eh, no quiere nada contigo. Entonces, ahí, por ejemplo, significa enamorar, que la esté enamorando, que deje de enamorarla, de galantearla, ¿cierto? Por ejemplo, a la tela. A la tela también significa vestir elegante, ¿no? Por ejemplo, cuando te dice, a ese lugar tienes que ir a la tela. De lo contrario, no podrás pasar. Si alguien te manifiesta esto, por ejemplo, te está manifestando que debes de ir formal, ¿no? De elegante, mejor dicho, con terno, ¿ya? Y caleta, cuando mencionamos, se refiere a escondido, algo discreto, ¿cierto? Por ejemplo, no mete el trago bien caleta. Si se dan cuenta, mancamos. Por ejemplo, ahí mancamos. ¿Quién conoce la definición de ese término? ¿Qué significará? Cuando nos dicen mancamos. ¿Qué significará? ¿A qué se refiere? Chicos. ¿Qué significará? Chicos. Gracias. ¿A mí se refiere a un hombre y una mujer? ¿A mí se refiere a un hombre? ¿A qué se refiere ahí? ¿A mí se refiere a un hombre y una mujer? Chicos, hablen. ¿Mancamos, mancamos, Miss? Exacto. ¿A malograr o fallar algo? Ya, veo que no conocen esta terminología. A ver, cuando nos dicen, mancamos, es de que nos van a descubrir. ¿Qué quiere decir ello? Que nos van a descubrir, que nos van a, por ejemplo, amonestar, ¿sí? O va a pasar algo, ¿cierto? Mejor dicho, si tú estás haciendo entrar algo caleta, mejor dicho, algo escondido. Si te descubren, ya, pues, ya fuiste, ya. Te van a llamar la atención o no te van a dejar entrar, ¿cierto? A eso se refiere, ¿sí? Y te prenden también del contexto. Y luego lo que es la replana o también llamada jerga delincuencial, ¿sí? Esta jerga delincuencial ya es cuando lo usan los delincuentes, ¿no? Los de la cárcel, los, se podría decir los que roban, ¿sí? Todos ellos manejan un tipo de lenguaje, porque son ya en clave, ¿no? Muy bien, hasta aquí, ¿me deja entender? Sí, ¿verdad? Sí, mis. Muy bien, entonces, esos son los tres tipos, ¿sí? Sí, que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? Lenguaje, lengua y habla. Ya sabemos que el lenguaje es la forma de cómo nosotros nos estamos comunicando. Lengua es ya el idioma que nosotros estamos usando y que va a depender de dónde o dónde hemos aprendido qué tipo de lengua manejamos. Y el habla ya es la materialización de la lengua, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro, ¿sí? Acá tenemos las funciones, les decía, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, que es la forma de cómo nosotros nos comunicamos y qué tipo de mensaje estemos manifestando. Por ejemplo, cuando hablamos de la función representativa, ¿sí? O informativa, también llamada, es cuando nosotros vamos a manifestar un tipo de información relevante o importante, ¿sí? Que va a ser, puede ser verdad o no también, pero que va a ser admisible, que se va a basar en la realidad del hablante. Y la expresiva, que es la emotiva, que es el sentimiento que nosotros tenemos, ¿sí? En cuanto a una, cuando, mejor dicho, manifestamos nuestras emociones, ¿sí? Nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y la apelativa es cuando nosotros vamos a manifestarlo, ¿sí? En órdenes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, María, siéntate, ¿qué estoy haciendo? Estoy manifestando una orden. ¿Qué función de lenguaje estoy usando? Estoy empleando, estoy usando la función apelativa. Y la función metalingüística es cuando yo netamente hablo del área de comunicación, los diferentes tipos, ¿no? De terminologías o definiciones. Ahorita, por ejemplo, la función que está predominando conmigo es la función metalingüística, ¿sí? Y la función fáctica o de contacto es la llamada función en la cual nosotros usamos cuando queremos alargar un diálogo. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo me encuentro con alguien, digo, hey, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Y empiezo a entablar o a alargar la comunicación, ahí estoy usando la función fáctica. Y la función poética ya es cuando nosotros vamos a manifestar algún poema o este mensaje estético, ¿no? Lleno de belleza, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, estas son las seis funciones del lenguaje que va a depender o que nosotros vamos a interpretar de acuerdo al contexto que nosotros nos estemos relacionando y desarrollando, ¿no? Cada una de estas funciones predomina, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí alguna consulta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. ¿Sí? Muy bien. ¿Ninguna chicos? No, Miss. Muy bien. Entonces, esos son los términos que nosotros hay que tener en cuenta. Sí, chicos, hay que tener en cuenta y hay que diferenciarlas, ¿no? De que ya de ahora en adelante, por ejemplo, ¿no? Si te preguntan cómo es tu habla, no te están preguntando cuál es tu idioma, ¿sí? Va, el habla depende mucho de la sociedad donde nosotros nos estemos relacionando. Y la lengua sí ya es el idioma que nosotros tenemos aprendido, ¿no? Que va a depender si, por ejemplo, va a ser modificado dependiendo de nuestra sociedad, ¿no? Si yo, pero lo que se modifica es el habla, ¿no? En la lengua. ¿Por qué? Porque en la lengua hay una sola que va a depender si las diferentes frases, oraciones o términos va a depender de acuerdo a nuestra sociedad, ¿no? De donde nuestro grupo de relaciones que nosotros vayamos a tener. Pero se va a tener una sola interpretación, ¿ya? Ahora, pero en la lengua no va a tener más modificaciones, sino que va a ser la modificación a nivel mundial. ¿Sí, chicos? Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Espero que para la siguiente clase haya mucha más participación, ¿sí? Y recuerden que la asistencia del día de hoy ha sido registrada por la participación de los estudiantes que pueden participar. Y bueno, excepto los que sí a un inicio manifestaron que tienen o nos están escuchando desde el trabajo. El resto, espero que la siguiente clase pueda participar y pueda prestar mucha más atención, ¿sí? Para que esta clase sea dinámica y no sea autónoma, nada más, ¿no? En el que yo me pase hablando y ninguno de ustedes responde. Ahí desea, ¿no? Para que pueda yo también absolver las dudas que tengan, ¿no? Durante la clase o quizás de algún ejercicio que esté relacionado con el tema que yo esté hablando. ¿Sí? Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Igualmente, mil gracias. Nos vemos.